Cuarenta años y más Inconfundibles, a caramelos sabrosos, olores irrepetibles, en este bilbao boloso, en un perono de cobre, alvean a la fusión, almendras y caramelo, se abrazan en dulce unión. Bilbao lo va a recordar, cantando su bilbao y nada, será imposible olvidar, sus ricas garrapiñadas. Son bilbao y mitos de siempre, gildas, grillos, felipadas, y desde hoy añadimos, almendras, carrapiñadas. ¿Qué es esto que no siempre hayan? Ana escuchó a los turistas, almendras, carrapiñadas, respondió sin dar más pistas. En un perono de cobre, alvean a la fusión, almendras y caramelo, se abrazan en dulce unión. Bilbao lo va a recordar, cantando su bilbao y nada, será imposible olvidar, sus ricas garrapiñadas. Las papilas olfativas, se activan en un instante, mientras que las gustativas, se agregan jugos constantes. Se disparan los sentidos, cuando les incasen dientes, permanecen los oídos. Este sonido crujiente, en un perono de cobre, alvean a la fusión, almendras y caramelo, se abrazan en dulce unión. Lindo a lobao lo va a recordar, cantando su bilbao y nada, será imposible olvidar, sus ricas garrapiñadas, almendras, carrapiñadas. Lindo a lobao lo va a recordar, cantando su bilbao y nada, será imposible olvidar. Lindo a lobao lo va a recordar, cantando su bilbao y nada, será imposible olvidar, cantando su bilbao y nada, será imposible olvidar.